Es verdad que has interpretado muchos papeles, como este último del que hablábamos, pero ¿hay alguno que ya exista o algún personaje histórico o algo así, alguien que te gustaría interpretar? Calígula, ¿eh, Cami? Y esa obra de teatro la tengo entre ceja y ceja, me fascina, y ese personaje me parece increíble, increíble. Qué guay, o sea, por ejemplo en Mérida eso podría pasar. Eso podría pasar. Lo llevo lanzando como el universo un montón de tiempo y no sucede. Bueno, no hay que dejar de decirlo. A lo mejor debería hacerlo yo, ¿no? Hombre, no sé, a lo mejor podrías producir algo, ¿no? Ponte la pilita. A lo mejor mi mujer me mata de dejar de hacer cosas ya. Una cosita más. Es complicado. No quiero yo azuzarte a trabajar más, la verdad. Oye, ¿y cuál dirías que es tu mayor logro? Buah, yo creo que mi familia ahora mismo, sin duda, ¿eh? Buen logro. Es un buen logro. Ya te digo. Sí, sí. Tienes dos chiquillos. Dos chiquillos, muy fuerte. ¿Y has contado el tiempo en semanas y todo este tipo de cosas? No, no, no he podido, no he podido. Eso es una cosa que mi chica lo llevaba como súper sencillo de pensar y yo digo, ¿cuántos meses? Embarazos son nueve meses. ¿Cuántas semanas? Ya, ya. No. Ya, ya. Es una cosa, me parece un superpoder también. Sí, no, pero es que hay mucha gente que cuando tienen hijo, el hijo que está creciendo sigue contando. Claro, y es como de, o sea, tu hijo está cotizando ya, deja de contar en semanas. Efectivamente. Sí, porque si ya durmiendo en tu casa, no. Claro. Tiene bigote. Y no quiero decir que más cosas y ya estaría. Oye, igual que esto es tu mayor logro, ¿recuerdas como tu mayor derrota o alguna cosa que hayas dicho? He fracasado. Sin querer embajonarte tampoco, ¿eh? No, no me embajono. Lo que pasa es que no, mira, soy, y esto de verdad, o sea, no es ninguna cosa que me haya trabajado, me viene de la naturaleza. Soy cero rencoroso. Y soy cero rencoroso con los demás y conmigo. Entonces no tengo como una cosa que ya me ha salido mal que me pese muchísimo. Pero no es una cosa que yo digo he trabajado conmigo mismo para no ser, no, no, no. Que no lo he sido nunca, ¿sabes? Ya. Y no lo he sido con los demás y no lo he sido conmigo, tampoco. Entonces digo, fracasos, yo qué sé, ¿no? Si estoy ahora te a gusto, entonces. Oye, ¿qué onda ahí? Sí. Oye, y si tuvieras que elegir un superpoder, ¿qué superpoder tendrías? Claro, es que soy muy ambicioso, me gustarían todos. Pero hay algunos que son un poco mierda. ¿Eh? ¿Cuáles son mierdas? Ah, no, no. Elige tú, yo no voy a influirte. A mí el teletransporte me gusta mucho. Es que está bien. Me gusta mucho. Pero el teletransporte... Es el momento que tú sales... Y ya estás en la cama. Claro. Ese paseo de la vergüenza, si te lo puedes ahorrar... Buf, ya... Fíjate que no te digo yo aparecer en el Caribe, ¿no? Te digo yo el after. El after. Increíble. Pero es que al Caribe te vas a gusto en el viaje. Claro, te vas a gusto porque comes en avión. Exacto. En un teletransporte no te dan de comer. No te dan de comer. O sí, no sé, inventor, si lo inventamos podría ser con comida. Claro, de repente te dicen pasta o carne. Me parece bien teletransporte. Sí. ¿Y cuál dirías que es el más mierda? Porque hay debates con esto, ¿eh? La invisibilidad me parece una puta mierda. Estamos de acuerdo. A mí eso me parece ser un mirón, ¿no? Es que yo todo el rato lo pienso como de, ¿qué quieres? ¿Llegar a un sitio y que no te vean? Es raro. Permeterte al cambiador de... Pero el otro día con que vedo hablando era como de ser invisible es que la gente no te vea y puedas vivir como anónimo. Claro, pero para eso no haber hecho nada nunca, ¿no? Es también una forma de ser invisible. Eso también es verdad. Pero eso ya como superpoder no se puede. Sí, pero que ser invisible, o sea, al final la putada es... No es que no te miren, es que te miren de forma diferente. Claro. O sea, al final la invisibilidad... Nadie te ve, ¿no? Alguien te tiene que mirar. Alguien te tiene que mirar. Alguien te tiene que mirar. Vale, si solo pudieses comer una comida, ¿cuál sería? Siendo tú una persona a la que le gustan todas. La verdad es que me pasa esto de... Cuando me preguntan, ¿cuál es tu comida favorita? Digo, depende del día, tío. Mi comida favorita es lo que me apetece en el momento. Entonces, ¿yo ahora qué me comería? Yo ahora mismo me comería... Soy muy hamburguesero yo. ¿De las aplastaditas? Aplastaditas. ¿A quién se le ha ocurrido buenísima idea, pero está muy bien. Ya está. Y con el queso... Increíble. Buenísimo, eso. Es más burger. Eso es. Muy buena. ¿Y qué dejarías de comer para siempre? Si tuvieras que dejar de comer algo. No soy mucho de pucheros y de cosas así. No... Ya, yo tampoco. No. O sea, y luego me la after a mí me has ganado. Vale. De hecho, te iba a preguntar, momento fiesta, ¿eres muy de hacer bombas de humo? No, porque yo soy de lo que... Es que es mi equipo... Tú eres el que está al final diciendo, pero no te vayas, hombre. Pero vamos, sí. Y encima me junto con Tele, que son iguales. Que son iguales. Entonces, sí, sí. O sea, hay como una cosa de negarme de que terminen las cosas. Yo la noche no se termina nunca. Yo tengo mucho fomo de ese. Sí. Lo de... ¿Verdad? Digo, ¿por qué? Si estamos de puta madre. Si estamos bien, ¿por qué nos vamos a ir? Claro. No, porque mañana... ¿Mañana qué? Mañana... Mañana vemos. Además, como que... Esto me lo dijo mi chica el otro día. Dice, Jaime, es increíble, porque siempre igual. O sea, siempre me dices, no, que vuelvo temprano. Y mensaje de, es que estoy tan a gusto... Yo digo, vuelvo cuando vuelva. Cuando vuelva, ya está. Y ya está. Y hay que ir de frente también. Sí. Porque si no... No, pero yo en ese momento a lo mejor lo pienso de verdad. Ya. Pero luego me pasan cosas, estímulos, que los agarro, los desarrollo... Ya está. Es que es súper en tu equipo. Ya te lo digo. Oye, te voy a hacer como último un reto. Vale. ¿Tienes el móvil por ahí? Tengo un móvil por aquí. Pues... Quiero que me enseñes el último selfie que has mandado a alguien. Ah, Gareta. Pablo Gareta. A esta persona le tienes que soltar el brazo también algún día, ¿eh? Sí. Daba un poco de yuyo el selfie. Hostia... Me estabas maquillando, ¿vale? Estaba un poco... Te estaban maquillando, pero te están como agarrando la cara. Sí, sí. ¿Lo han enseñado a cámara? ¿Se ve? Sí. Increíble. Increíble, sí. Y se lo envié ayer, además. Porque me dio una noticia así, un poco chunga y me... Ah, ¿y te ha pillado? Sí, y me he pillado... Último arroba que has buscado en Instagram. De persona, ¿eh? Sí, hombre, no vale que me digas. No he buscado tal marca. Aburrido. Pues mira, los últimos son Natos y Waur y Alberto Amán. Bueno, ni tan mal. Está bien. Y ahora quiero saber un guilty pleasure que tengas. Vídeos. Me gusta mucho ver vídeos de gente haciendo retos de comida. De comida. Ah, de comer mucha comida. De comer mucha comida. A mí también. Sí. Te lo juro. No lo puedo ver después de cenar porque entonces tengo que cenar otra vez. Ya, ya, ya. Esa es la realidad. Pero yo siempre que lo veo digo, lo podría hacer. ¿No te pasa esto? Ya, ya, es que yo lo veo pero luego digo, claro, pero yo como... ¿Qué hago con todo eso dentro de mí? Se me mata de echar a unas cagadas también que alucinas. O sea, debe ser espectacular. Esa persona caga negro. No, no, no. Tiene que ser espectacular. Oye, pues ahora va a venir mi amigo y fiel escudero, Kikillo. Voy para allá, jefa. Oye, estoy sudando. De Jaime. Que flipas, ¿eh? O sea, no se nota, ¿no? Que estamos sudando de lujo. Paso. Sudar es natural. Levanta la silla, que lo vean. O sea, que lo vean en la cara. Se suda por muchos sitios. Me siento. Pues ahora tengo yo el último juego. Yo me quedo aquí, ¿vale? Tú te quedas aquí, lo que quieras. Tengo un juego porque vamos a hablar un poco de los sentimientos y los seres humanos y todo esto. Que no. En realidad vamos a hablar de emojis. En fin. Ah, super. Pero emojis de corazón. A mí no me sale. O sea, tienes que ensayar. Yo lo he ensayado. Ah, sí. O sea, no me sale de normal. Entonces, os voy a enseñar corazones que tengo aquí de emojis y me tenéis que decir qué pensáis que representan. Vale. Porque tienen, o sea, cuando se hicieron estos emojis tenían un significado. ¿Pero tenían un significado que lo han convertido en un corazón o con corazones? O sea, son corazones. Se hizo con el significado. Claro, se hizo con esta intención pero luego la gente hace, o sea, yo a lo mejor pongo esto y digo, estoy triste y pongo esto. Pero, originariamente, esto significaba algo. Sí. ¿Qué creéis que significa? Esto. Yo lo tengo claro. ¿Qué? ¿Corazón elevado al Q? No match. ¿Match? Un corazón. O sea, como correspondido, ¿no? Bueno, la intención de esto era... ¿Volver con tu ex? ¿Dónde tú eres? No sé. Eh, no juzgues. Vale. No juzgues. No juzgues. No juzgues. Esto significaba, según los que crearon esto, el amor está en el aire. Por... Qué hijos de puta. Vaya mierda. Qué poco talento. ¿No? Ya, ya, yo... Me parece que está un poco con pinzas. Lo voy sin diger. Espérate que ahora viene más difícil todavía. Para eso. Corazón naranja. Corazón naranja, pues... El naranja es el color de la maternidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú sabes? Pues si madre... No, pues no. Sí. Incesto. El corazón de lo serrano. Es este. No, no, es broma. Ah, me hubiese encantado. Te lo has creído todo, eh. Se me ha hecho ilusión a llamar. Ya, tío, te hace mucha ilusión, pero no. Es de la atracción puramente física. Cuando no hay feeling, sentimientos, pero hay... ¿En serio? ¿Alguien lo sabe eso? Pues mira... ¿Dónde aparece eso? Eh... En un diccionario. Muy importante. En el diccionario de los emojis. Eso es. ¿Tú lo tienes? No. Eh... Amarillo. El del amor de verano. El solo amor sentimental. Nada atracción física. Es el amor relacionado con la amistad verdadera. Oh... Pues más o menos. Un poco sí. Este sí que lo habéis acertado. Un poquito sí. Y... Este. Corazón partido, ¿no, Alejandro Sá? Corazón herido. Me has... Me has hecho daño. Sí, en plan, cuando la vuelta de nuevo al amor. Cuando vuelve. ¿No? Pero, ¿por qué? Te has recuperado de una ruptura y dices, estoy disponible. Un bypass, un infarto, un... En términos médicos, se dicen, eh... Corazón con bendita. Con bendita. Eh... Justo es el emoji que habla del proceso de recuperación tras una ruptura. ¡Eh! Kiko, muy bien. Lo has acertado, he ganado. Lo has hecho increíble. Lo has acertado. Lo he ganado. No era una competición, Kiko. Para mí sí. Estaba tan callado porque estaba concentrado y no tenía nada. Toma, Kiko, para ti. Muy bien. Oye, Jaime, tú eres... Tú te doy el de la amistad. A mí me ha dado esta mierda. ¿Por qué es el que haces acertado? Pero me ha acertado. Ah, pero pensaba que era lo que tú por nosotros. Toma, el amor está en el aire para ti. Jaime, tú con TikTok estás bastante a tope, ¿no? Ah, me encanta. ¿Se te da bien? Sí, me gusta, eh. Me lo paso muy bien. Me bajan muchos vídeos. Porque dice que le falta el respeto a gente, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿Te borras mucho vídeo y eso? Pero muchísimo. Joder, macho. Es que... ¿Cuál fue el último que te borraron? Uno que me salía cagando la puta madre de alguien. Es que, de verdad, la gente es más sensible. No sé por qué, de verdad. Una piel fina. Sí, sí. Que yo no entiendo nada.